¿Qué es la ley de la Argentina? ¿Qué es la ley de abastecimiento que está en discusión y que probablemente se apruebe? Es la consecuencia del mal funcionamiento de los mercados. Agrego yo acá que los mercados en Argentina vienen regulados por el gobierno desde hace bastante tiempo, en particular desde el año 2008-2009 con el gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces claro, este mal funcionamiento de los mercados intenta ahora ser corregido por más regulación en los mercados y con esto que la Presidenta dijo ahí en todas partes del mundo, que se pueda decomisar mercadería. O establecer cuál debe ser el costo o el precio de un producto. Fíjense cómo termina hoy Venezuela, bajo el mismo sistema de funcionamiento y de razonamiento, termina poniendo huellas digitales en los supermercados para que la gente no vaya dos veces. Fíjense de lo que estamos hablando, el mismo sistema derivó en que hoy Venezuela tiene como aspiración poner un formato para que la gente tenga que usar la huella digital para ir a hacer las compras. Al mismo tiempo la Presidenta expuso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires su idea respecto del mercado de capitales y dijo que bueno, que la Argentina puede prescindir de alguna manera de los fondos que hay, de los flujos de fondos mundiales, porque los empresarios son los responsables de crear las condiciones de confianza para que se genere un mercado de capitales argentino. Entendido a hacer la guita, no lo dijo, pero expuso de esta manera su punto de vista muy particular. Ante la obstrucción para que puedan cobrar quienes son los legítimos acreedores de la Argentina y los legítimos dueños de los recursos, es precisamente que hemos enviado este proyecto de ley. Ante la obstrucción ilegal e ilegítima que hemos sufrido, la duda que plantea Adelmo, pero esto no significará no poder acceder al mercado de capitales. Yo invierto esto y digo que es al revés Adelmo, yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de generar un mercado de capitales propios en la Argentina, que es lo que tenemos que lograr. La duda de Adelmo la resolvió el presidente sugeriendo la creación de un mercado de capitales propios en un país que tiene al mismo tiempo un default y un cepo. Entonces, como decía Enrique Acevedo, el presidente más que el mercado de capitales pide un milagro. Bueno, al mismo tiempo la presidente responsabilizó a los medios de la mala información. Claro, las cosas que están pasando se publican y la presidenta considera que los medios deforman las cosas que están pasando con mala información o mala interpretación de los hechos. Yo creo que hay también un manejo muy intencionado por parte de la información de alejar a la gente y a los inversores y a los pequeños ahorristas de donde tienen que venir para poder hacer buenos negocios y fundamentalmente hacer buenos negocios no solamente para ellos sino también para el país. ¿Sabes por qué? Porque que pongan que esta es la rentabilidad del mercado de valores, a nadie le interese y no es noticia. Pero que te pongan que el dólar blue o ilegal saltó a tal cosa, eso sí parece ser noticia. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. La lógica de las cosas que nos quieren imponer o hacer creer de las que verdaderamente pasan. Argentinos, los que pusieron plata en la bolsa, ganaron más que con la divisa estadounidense y eso está claramente demostrado. El presidente se refirió a que te pongan, ¿no? Los medios te pongan la información de cuánto vale el dólar. Y bueno, es que el gobierno no hace macanas, como dice Willy, sino que son los medios los que deforman las cosas para que la gente viva efectivamente engañada. Así que por un lado hemos tenido al jefe de gabinete explicando que la ley de regulación de los mercados va a venir a corregir el mal funcionamiento de los mercados. A la Presidente sugeriendo que debe haber un mercado de capitales argentino, generado por los propios empresarios que son los responsables del tema, y responsabilizó a los medios de las malas noticias que se publican. Y después llegamos al caso del Ministro de Economía que habló en el Congreso. Y yo, francamente, reconozco no haber escuchado nunca un Ministro de Economía de un país en el mundo que está complicado, utilizando al Correcaminos como un ejemplo adecuado para explicar lo que está pasando, ¿no? Cuando habló de que los buitres son capaces de cualquier cosa, hasta de comprar la compañía Acme. Ahora, que van a ser todas, las mil y una, que van a comprar Acme, como en los dibujitos, las trampas, la dinamita, todo van a comprar. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Van a inventar lo que sea. Y ahora la campaña mediática que van a alargar en Wall Street contra Argentina, y que algunos medios locales van a decir, miren lo que dicen en el mundo, qué mal, Argentina no cumple las leyes de Nueva York, y ellos mismos fueron a los contratos. Todo el mundo, el propio Departamento del Tesoro, cuando se presentó contra esto como amigo de Argentina, dijo, esto no se puede, está mal, y está mal. Así que no nos podemos someter a esa exorción. Bueno, y de toda esta exposición de pensamientos tan primitivos y tan rudimentarios, subrayo especialmente como relevante este párrafo, tal vez de lo más relevante que se dijo ayer en la Argentina, del propio Ministro de Economía, C. Kicillof, cuando explicó lo de los negros. La gente se quedó con esto de los negros, porque claro, como todas las lecturas en el país son tan banales y tan estúpidas de las cosas que se dicen, la gente probablemente no se dio cuenta de lo que Kicillof está queriendo decir acá, ¿no? Cuando sugirió las cosas que van a hacer los buitres a partir de ahora, claro, porque los argentinos somos los malos alumnos, porque nos encanta hacer esta nueva cosa que somos como transgresores de las normas, de la economía y demás, y dio esta curiosa explicación sobre lo que se viene. Ahora van a salir mañana, espérenlos o no los esperen. En algunos diarios que tienen cooptado, los diarios financieros más cercanos a Wall Street, van a decir, Argentina es mal alumno, no cumple la sentencia, se escapa de los tribunales, es un fugitivo, están escapando, le quieren cambiar el nombre al país para no pagar, pero Argentina quiere pagar y está pagando y va a seguir pagando. Son malos, son feos, son peores que los, bueno, no sé, bueno, son latinos, algunos son negros. A mí me parece que esta frase del ministro constituye un presagio, ¿no? Porque claro, efectivamente, cuando acá hablamos hace unos días de mezclar los tantos, que es lo que está pasando, y esto es más allá del pensamiento que uno tenga respecto de lo bueno o malo de la sentencia de Grecia y sus consecuencias, y lo bien o mal que el gobierno maneja el asunto. Da la impresión de que lo está empeorando. Pero fíjense esta información que está dando Infobae.com en este momento, que justamente da cuenta de lo que se viene. Porque los buitres, claro, son unos tipos complicados, ¿no? Me imagino yo. Y como hicieron con el Congo, que finalmente le descubrieron al presidente del Congo no sé cuántos millones de dólares de mal manejo de su vida económica, de robos y de gastos y demás, probablemente pase acá. Así que me parece que esta advertencia que ha hecho el Ministro de Economía respecto de lo que van a decir los medios que los buitres tienen cooptados a su juicio, coincide casi con exactitud, con lo que está empezando a pasar, ¿no? Si no, escuchen una parte, porque el artículo es muy técnico, digamos, hay muchos nombres raros de empresas difíciles de nombrar y demás. Pero bueno, me parece que es muy interesante conectar lo que dijo el Ministro con lo que está publicándose en este momento. Lo he escuchado. Atención con este dato. Una de las firmas investigadas en Nevada por pedido de los holdouts está ligada a los supuestos responsables del lavado de dinero del caso Gürtel, la relación con el fondo que se quedó con la financiera La Rosadita. El caso Gürtel es un caso español muy complicado que puso al presidente Rajoy en aprietos muy severos. Un caso de corrupción. Un caso de corrupción. Y de mal manejo de los fondos, de manejos oscuros de los fondos del Partido Popular Español. El fondo NML que litiga con la Argentina por la deuda impaga consiguió la semana pasada el aval de un juez del Estado norteamericano de Nevada para investigar una red de sociedades fantasma que presuntamente sirvieron para lavar dinero de la corrupción. El avance sobre ese entramado que ventiló el fiscal José María Campagnoli comienza a mostrar los primeros datos comprometedores. La composición de algunas de esas 123 firmas y sus relaciones podrían ser clave para desentrañar la ruta del dinero en la que a través del empresario Lázaro Báez, NML confía en encontrar implicados a funcionarios argentinos de alto nivel. Según precisó días atrás el abogado Robert Cohen. De momento la información sobre una de las compañías o sobre una de esas compañías reveló un inesperado nexo con una causa que sacudió al Partido Popular hoy al frente del gobierno de España. La clave está en Balmond Holdings Limited. Se trata de una de las sociedades que está bajo el paraguas de Aldine Limited radicada en las islas Seychelles, un paradiso fiscal del océano índico y que como el resto comparte domicilio con el estudio de abogados panameños Mosa Can Fonseca que las representa. Aldine Limited tiene como único socio a Elvetic Service Group el fondo que compró bajo presión la financiera SGI, La Rosadita según denunció quien fuera su dueño Federico Eláscar. Una de las muchas sociedades donde figura Néstor Marcelo Ramos titular del Vetic vuelve a mostrar lazos con el caso Gürtel. Bueno y si buscan y si buscan van a terminar encontrando al final del artículo la conexión de este caso y de estos casos con las firmas de abogados y de financieras que estaban detrás del caso de Old Fund que vino a intentar quedarse con Chico en el Calcografía. No vaya a ser cosa, y con esto cerramos, que la malvinización del asunto de los fondos buitre y esta perspectiva tan patriótica que la Presidente está mostrando sobre el manejo de la economía argentina termine siendo el intento relativamente burdo de ocultar detrás de la patria, la dignidad, la soberanía y eso cuanta cosa un enorme caso de corrupción. Marcelo Longobardi está en Mitre, cada mañana. Este comentario fue presentado por Cachamay. Un saludable momento.